Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un canal nuevo y bienvenidos una vez más a un guía y análisis de Fortnite. En esta ocasión vamos a ir con el Galí Matías, el nuevo lanzador que nos ha metido Epic Games, arma explosiva de temática medieval. Dispara balas de cañón que explotan y que se separan en tres balas de cañón más pequeñas que también explotan en un arco hacia delante o al entrar en contacto con algún enemigo. Si la mecha se acaba antes de que alcance a un enemigo, las balas de cañón más pequeñas se irán en diserciones diferentes a la explosión. No consume munición pero tiene una vida útil muy corta, básicamente como todos los lanzadores y aquí le estamos viendo su aspecto. Vemos que tenía ahí la bala de cañón enganchada, bueno la bala, la bomba más bien, porque eso es una bomba normal y corriente. Un aspecto muy típico de lo medieval, con el estandarte, con la armadura por así decirlo. Y bueno, vamos a ver que tal se comporta en el campo de pruebas. Deciros también que es un arma que vais a tener por 1680 euros de temporada y la vais a tener disponible hasta el 7 de febrero en la tienda semanal. Recordad que esto es de la tienda semanal, así que vamos a ello. Bueno, pues aquí estamos en el campo de pruebas y aquí lo tenemos, esta es la forma de apuntado. Vemos que no es tan ostentoso como algunos lanzadores, es bastante, por así decirlo, ligero. El apuntado es muy práctico, no tiene nada, pero tiene una peculiaridad bastante gorda, que si nosotros lo disparamos pasa a lo siguiente. Y ahí está la bala. Y ahí están las tres. No es como un cohete, no es como un cohete que va en línea recta, tiene caída, de hecho, fijaos. Así es, el disparo que tiene este arma. Ah, que había un campo en aquí, bueno. A ver si vienen un poco. Ahí ha explotado el impacto y las otras balas también explotan con el impacto, por cierto. Bien, pero ¿qué pasa? Que este lanzador, este lanza misiles, este mazoca, es un lanzagranadas. O sea, fijaos en el lanzagranadas lo que hace. Tiene el mismo efecto, sabéis que sube y luego baja. La granada no explota al instante, tiene un contador. O sea, es el mismo efecto. O sea, el galimatías no es más que un lanzagranadas de gran tamaño. O sea, ya está. Es un lanzagranadas. O sea, no sé por qué le han puesto como categoría de lanzamisiles, o sea, un lanzador de toda la vida, cuando realmente es un lanzagranadas. Bueno, aquí la tenemos. Estas son las ventajas que nos han tocado, que bueno, que nos tocan con cuando lo compramos. Impacto, índice de crítico, daño, daño a objetivos ralentizados e inmovilizados. Y como pasiva legendaria tenemos daño infligido con este arma y moviliza al objetivo un 30% durante 6 segundos. Básicamente la ralentiza. Bien, combinación buena. Ya en estas dos últimas, por cierto, tanto en la pasiva como en la mejora de tier 4 son bastante buenas. Es una buenísima combinación. Y además es un arma muy bien pensada en ese sentido, porque la primera bala explota, ralentiza al objetivo. Y la segunda tanda de explosiones, como van ralentizados, se la va a comer, y se la va a comer con un extra de daño. Así que, bastante bien. Y bueno, las mejoras que vamos a tener disponibles en cada tier son En tier 1, impacto, daño y vida útil. En tier 2, índice de crítico, velocidad de recarga, vida útil y daño. En tier 3, daño, daño crítico, velocidad de recarga e impacto. Y en tier 4, daño a objetivos ralentizados e inmovilizados, daño, índice de crítico y daño crítico. Bueno, deciros una cosita, que este lanzador no tiene las cualidades que han estado teniendo las armas de medievales. Las armas medievales han estado un poquito especializadas en el daño crítico y la probabilidad de crítico. Bien, este arma no las tiene. Tiene el 10% de probabilidad de crítico estándar y el 50% de daño crítico estándar de todos los lanzadores. No tiene cualidad especial. Pero tiene el mayor impacto del juego en términos de lanzador. Ningún otro lanzador tiene mayor impacto que este. Ni siquiera el hidráulico y ni siquiera el ayudante de Papá Noel. Que ese era el mejor hasta ahora. Pues este tiene el mayor impacto del juego, así que si queréis causar el mayor impacto, este es el arma. Ahora, en términos de daño, es muy cercano a lo que sería el ayudante de Papá Noel, que es el lanzador con mayor daño del juego. Pues este prácticamente lo alcanza. Estamos hablando de una diferencia de mil y pico de daño. No muy notoria, pero bueno. Y qué decir de las mejoras. Me parecen buenas. Me parecen muy bien mezcladas. Ahora, impacto por ejemplo, no lo necesita para nada. Este arma no necesita impacto, porque ya os digo, tiene el mayor impacto del juego sin incremento. Así que no lo necesita, no necesita ese plus de impacto. Velocidad de recarga sería otra ventaja a la cual yo no le pondría. Tiene tres segundos, pero es que la velocidad de recarga en armas como son los lanzadores es un poco relativo. Porque entre que llega el proyectil, entre que explota, entre que los cáscaras se levantan del impacto que les has hecho, etc. Te da tiempo a recargar. No necesitas spamear el disparo. Así que es una ventaja que tampoco tenemos que tener en cuenta a la hora de ponerle a un lanzador. Y bueno, ¿cuáles serían las ventajas que más potenciarían este arma? Bien, pues estas serían las ventajas que potenciarían al máximo el Gany Matías. En tier 1, vida útil. En tier 2, índice de crítico. En tier 3, daño crítico. Y en tier 4, daño a objetivos ralentizados e inmovilizados. Bien, ¿por qué hemos pillado esta? Bien, primero, vida útil. Obviamente este lanzador solamente va a estar limitado a, por ejemplo, 15 disparos. ¿Vale? Bien, pues solamente vamos a poder realizar 15 disparos antes de que se nos rompa el arma. Con vida útil lo que hacemos es alargar esa cantidad de disparos que podemos hacer con el coste de materiales de la fabricación. Básicamente es una mejora la cual solamente renta para esto, para los lanzadores. Es la única que renta. Y no le ponemos daño porque ya tiene un daño muy elevado. Tiene 12k de daño base. O sea, y ya os digo, es uno de los más altos del juego. Y impacto tampoco necesitaríamos porque es el mayor del juego. No necesita más impacto. En tier 2, índice de crítico. Lo hemos escogido porque vida útil ya le estamos poniendo en el tier 1. No necesitamos ponerle dos stacks de vida útil. Daño, tres cuartas partes de lo que he dicho en el primer tier. Y velocidad de recarga, ya lo he dicho anteriormente. No necesita velocidad de recarga. Así que índice de crítico está bien. También se aprovecha muchísimo índice de crítico. Porque hay que contar que esta arma lanza tres impactos. Tres impactos, repito. Es como si lanzas tres balas. Si una de ellas hace crítico, muy estupendamente. En tier 3, daño crítico. Daño, ya ha dicho el por qué no. Velocidad de recarga, ya ha dicho el por qué no. Impacto, ya ha dicho el por qué no. Daño crítico es la única opción que queda. Y aparte, congeniaría con la de tier 2, que es el índice de crítico. El cual, si salta el crítico, hará más daño. Básicamente, de cajón. Y daño a objetivos, ralentizados e inmovilizados. La dejamos aquí, básicamente, porque aprovecharía totalmente el daño de la pasiva legendaria que tiene. O sea, esa ralentización la aprovecharías y harías más daño con los disparos secundarios. Así que, lo dicho. Estas serían las mejoras por las cuales este arma sería potenciada al máximo. Deciros que es un lanzador de top, diría yo, pero no supera, en mi opinión, no supera el de neón. Que el neón yo lo tengo en el top 1. Porque es que el daño que puede llegar a hacer de forma sumada. O sea, a todos los cáscaras que puede llegar a hacerle daño es demasiado fuerte. Luego tengo al lanzador cuádruple. El cual ese charco de fuego aturde en varias ocasiones a los cáscaras. Lo cual hace demasiado bestia, yo creo, el daño que puede llegar a hacer. Y la utilidad que tiene. Porque coño, aturdir varias veces a un blaster, por ejemplo, es muy bueno. Porque le estás interrumpiendo la carga del rayo. Y el ayudante de Papá Noel es un arma que tiene muchísimo daño. Así que yo consideraría que este lanzador, el Gany Matías, estaría en el top 4. ¿Por qué? Gran impacto y gran daño. Y además, mucho daño en área. Tiene muchísimo más daño en área que un lanzador normal y corriente. Ya que tiene 4 disparos, por así decirlo, a la vez. Así que, lo dicho. Ya aquí tenéis las mejoras disponibles. No veo, digámoslo así, otra variante. Sí que le podéis poner más vida útil. Sí que le podéis poner full daño. Pero yo diría que es un poquito quitarle la gracia al arma. Porque sería ya demasiado devastadora. Y bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado esta guía y análisis. Ha sido cortita, ha sido simple. Pero es que el arma tampoco tiene mucho más. Así que, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like si no os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta la próxima. Chao. Chao.